El reino de los cielos se ha acercado 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 Así con fe, que brilla Jesús y siempre feliz con él seré. Cada año por la misericordia de Dios bautizamos arriba de esta persona y eso es solamente la gloria de Dios y su misericordia y su amor para con las almas perdidas. En esta hora yo procedo a bautizar a Elizabeth. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 En la cruz, en la cruz, por primera unida luz, y las manchas de mi alma andaré. En la cruz, 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 por primera unida luz, y las manchas de mi alma andaré. En la cruz, 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 en la cru y enseñar su fe en las aguas de gota a lo que sace dice la palabra de Dios aparte de perdonar los pecados se recibe el don del Espíritu Santo así que en esta hora estés aquí te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y el Padre y del Espíritu Santo y el Padre y del Espíritu Santo en la cruz en la cruz en la cruz con primero vida luz y las manchas de mi alma de mi alma sea que porque en mi a Jesús y siempre en mi con el seré que el Señor le diga mi hermana Tamara Alejandra en el en el Gloria a Dios ella es hermosamente mi hermana Tamara ella tiene un milagro en su vida tiene un milagro en su hijo un día llegaron muy atribuladas la abuelita con su nieto prácticamente gloria a Dios muerto a la iglesia pero allí estaba la mano de quien te necesita a la muerte gloria a Dios se rompió y después de haber dado al instante volvió a sus signos vitales en todo nos regocijamos en el Señor ¿por qué lo dice? mi hermana llegó muy enferma pero Dios sabía cuál es su enfermedad y su necesidad y Dios la libró Dios la sanó Dios la sanó y por eso ella abajaba la salud relativo creyendo que tenemos un Dios que todos los de amén así que amada la manía en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo amén gloria a Dios 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 Fue allí porque me vi a Jesús y siempre me conoceré. Bendito eres Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor, clamando en cada corazón, hermanos y hermanas, esto ya se ve poco en el presidio en que estamos viviendo, pero la palabra de Dios está vigente en esta tarde, seguimos bautizando, seguimos viendo su gloria. En esta hora acepto, María también viene a las abuelas de Bautista, ella pertenece a la familia, ha sido muy probada también la familia, pero aparte de todas estas pruebas de estas luchas, Dios le ha dado la victoria. Gloria a Dios. Y en esta hora yo te conquisto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. De toda su maldad, cuando en el firmamento se vea en el calor. La tierra que entrará, los santos que estarán, y el sol no lo darán. Su iglesia estará, en las nubes de cielo, y el sol no lo darán. Bienvenido de Jesús, amén. La tierra que entrará, los santos que estarán, y el sol no lo darán. La tierra que estarán, y el sol no lo darán. La tierra que estarán, y el sol no lo darán. La tierra que estarán, y el sol no lo darán. La tierra que estarán, y el sol no lo darán. La tierra que estarán, y el sol no lo darán. La tierra que estarán, y el sol no lo darán. La tierra que estarán, y el sol no lo darán. La tierra que estarán, y el sol no lo darán. Bienvenido Rey Jesús, amén, su iglesia está en las nubes inciertos, bienvenido Rey Jesús, amén. Gloria a Dios, Santo Dios, aleluya, amén, su iglesia está en las nubes inciertos, bienvenido Rey Jesús, amén, su iglesia está en las nubes inciertos, bienvenido Rey Jesús, amén, su iglesia está en las nubes inciertos. Gloria a Dios, para Dios, gloria a Dios para siempre, amén, su iglesia está en las nubes inciertos, bienvenido Rey Jesús, amén, su iglesia está en las nubes inciertos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! 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 La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. La sangre de Cristo te puede, la sangre de Dios, las aguas del río de Tordán, y para la letra de Navarro. alabre, alabre, alabre que pide alabre, alabre, alabre aplaudir todos los hijos del Señor aplaudir, 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 aplaudir aplaudir todos los hijos del Señor asaltar, asaltar, porque se desce la palabra ¡Aleluya! asaltar, 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 asaltar asaltar los hijos del Señor asaltar, asaltar, asaltar asaltar todos los hijos del Señor asaltar, 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 asaltar asaltar con los pies con los pies con los pies con los pies con los hijos del Señor con los pies con los pies con los pies Ese es el Señor, el Rey del Reye. ¡Oye, las hermanas, que lo digan las hermanas! ¡Quiere ser el Rey del Reye! ¡Que lo digan las hermanas! ¡Y el rey las dice! ¡El Rey del Reye es el Señor! ¡El Rey del Reye es el Señor! ¡Que lo digan los periodistas! ¡Que eres el Rey del Reye! ¡Que lo digan los periodistas! El rey de reyes es el Señor, el rey de reyes es el Señor. Que diga el pastur, que diga el pastor, que diga el pastor, diga el rey de reyes, que diga todos nuestros ojos. que no se vuelve rey, si vamos a las lentes ¡Vamos a seguirse diciembre! El Rey de Grecia, el Señor, el Rey de Grecia, el Señor ¡Mira que lindo se ve! Mira que lindo se ve, el pueblo que alaba a Dios ¡Mira que lindo se ve! El pueblo que alaba a Dios, así, 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 así Así se alaba a Dios, así, 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 así Así se alaba a Dios El diablo se va para abajo y yo me voy para arriba Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Alábale con los pies, alábale con toda tu sed Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Alábale con los pies, alábale con todo para Cristo, gloria a Dios gloria a Dios para siempre aleluya, cuánto da la gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios para siempre, el último que vive y a su nombre y a su iglesia demos más gloria al Señor, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre